Bienvenidos a ustedes, los niños que están preparándose para el bautismo, y a ustedes los papás, y a ustedes los padrinos. Este es un tiempo sagrado de formación para el bautismo. El bautismo es importante y significante de entre los siete sacramentos porque uno tiene que ser bautizado antes de recibir los otros sacramentos. Para muchos papás, esta es la razón principal por la cual quieren que sus niños reciban el bautismo en la iglesia católica. Este evento del bautismo sirve como un punto de partida en la vida cristiana, la cual desean compartir con su niño. Ustedes los papás, ¿por qué han traído a su niño a ser bautizado en la iglesia católica? Papás, las personas que han escogido para ser los padrinos de su hijo, eso habla mucho del amor que tienen para con su hijo. Padrinos, ¿están emocionados para acompañar a estos niños en el desarrollo de su fe? ¿Por qué creen que este es un privilegio y también una gran responsabilidad? Niños, ¿están emocionados para conocer más a Dios mientras se preparan para el sacramento del bautismo? El libro del Génesis describe los esfuerzos creativos de Dios. Dios creó al ser humano en su imagen. A su imagen y semejanza los creó. Hombre y mujer los creó. ¿Qué quiere decir hecho a la imagen de Dios? Eso no quiere decir que nos parezcamos a Dios en el sentido físico, sino que nosotros, los seres humanos, hemos recibido el poder del razonamiento, de tomar decisiones morales, de ser creativos, y sobre todo, amar a Dios y al prójimo. Este don especial es parte del plan de Dios desde el principio. Ser como Él y amar como Él ama. Desafortunadamente, esta relación perfecta que teníamos con Dios no duró. El término pecado original se refiere al primer pecado. Este pecado fue la decisión que Adán y Eva tomaron de comer el fruto que Dios les prohibió. Algunos dicen que la serpiente o el diablo los tentó. Les dijo que podrían ser como Dios. Somos hechos a la imagen de Dios, pero no somos iguales a Él. Esta inclinación al pecado nos ha pasado a través de las generaciones. En algún sentido, el pecado original no es estar contento con lo que uno tiene. Es el pecado de no estar agradecido por lo que Dios le ha dado. Estas son las malas noticias, pero la buena nueva es que a través de la muerte y resurrección de Jesús, hemos sido salvados por su pasión, muerte y resurrección. Él le ha robado a la muerte de su poder sobre nosotros. El bautismo nos recuerda de que ninguno de nosotros nos merecemos la salvación. Sin embargo, por el bautismo somos salvados por la gracia de Cristo. El bautismo comienza una jornada para la persona bautizada, pero también es una jornada para los padres y los padrinos. El Catecismo de la Iglesia Católica explica que la orientación que dan los papás es importante para el niño, como también es el apoyo de los padrinos. Quizás se pregunte, ¿cómo va a ser la liturgia bautismal? El sacramento puede tomar lugar dentro de la celebración de la misa o fuera de ella. El celebrante saluda a todos los presentes en el vestíbulo de la Iglesia. Las puertas de la Iglesia son símbolo del punto de entrada en la Casa de Dios. El sacerdote o diácono les recuerda a todos el gozo que recibieron los papás a sus hijos, porque estos hijos son dones de Dios, y Dios es la fuente de la vida. Este mismo Dios desea ahora otorgar su vida divina en estos niños. Estamos alegres, porque el número de los bautizados se va a aumentar. El celebrante invita a todos a entrar a la Iglesia para la celebración de la Palabra de Dios. El celebrante luego proclama la Escritura. Después, el celebrante da una corta predicación, explicando a los presentes el significado de lo que se acaba de leer. Su propósito será guiar a los feligreses a un conocimiento más profundo del misterio del bautismo, y alentar a los padres y padrinos a una exactación de estas responsabilidades, las cuales toman su origen en el mismo sacramento. Luego, siguen las peticiones, el momento en que oramos por los niños que van a ser bautizados. También oramos por sus papás y por sus padrinos. Después de estas oraciones, se sigue con una letanía de los santos, cuya santa compañía a los bautizados son llamados a compartir. Luego, el celebrante bendice el agua que se va a usar en el bautismo. Se usa una oración larga que nos da un panorama del papel del agua en la historia de nuestra salvación. El agua fue creada para limpiar y dar la vida. También recordamos el bautismo de Cristo por Juan Bautista en las aguas del Jordán. También recordamos que había sangre y agua que salía del lado de Cristo en la cruz. El celebrante luego pide que el Espíritu Santo venga sobre las aguas para que todos los que entren en ellas reciban el renacimiento. Los niños que van a ser bautizados luego hacen su profesión de fe. Se les pedirá rechazar a Satanás, el diablo, Actualmente, en Santo Domingo, los niños ya habrán recibido la unción de los catecumenados durante un rito penitencial de la cuaresma. Si eso no fue el caso, este rito se hará ahora, entre la renunciación del pecado y la profesión de fe. A los niños se les preguntará si creen en Dios Padre, en Cristo y en el Espíritu Santo. Los niños responderán, sí, creo, a cada pregunta. El celebrante, tomando el agua bautismal, la derramarás tres veces sobre la cabeza agachada del niño, invocando el nombre de la Trinidad. El celebrante derrama agua por primera vez y dice, Padre, y luego derrama el agua por segunda vez y dice, Y del Hijo, y finalmente derrama agua por la tercera vez, diciendo, Y del Espíritu Santo. El celebrante unge a cada niño en la corona de su cabeza con el crisma inmediatamente después del bautismo. Este óleo fragrante y maravilloso simboliza la unión del nuevo cristiano con Cristo, el Mesías. Mesías significa literalmente el ungido. El celebrante le dará una prenda blanca que se llama una estola al padrino. El padrino lo pondrá sobre el niño que simboliza la nueva vida del niño, libre del pecado original y su responsabilidad en el futuro de guardarse del pecado. Después de eso, el celebrante tomará en sus manos el sirio pascual, o quizás lo vaya a tocar, y les dirá a los padrinos, Padrinos, pasen por favor para entregar la luz de Cristo a estos niños. Los niños. El padrino de cada uno de los nuevos bautizados irá al celebrante, encenderá la vela del sirio pascual, y luego se la presentará al niño recién bautizado. Después, les dice a los niños, Ustedes han sido iluminados por Cristo. Caminen como hijos de la luz, perseverando en la fe. Para concluir el rito, el celebrante invitará a los padres y padrinos a parar al frente del altar. Les hablará a ellos y a toda la asamblea. Les recordará que sus hijos han renacido en Cristo, y ahora se llaman hijos de Dios. El celebrante termina con el Padre Nuestro, rezado por todos, incluyendo los nuevos bautizados. Después del Padre Nuestro, el celebrante hará una oración especial por los papás, por los hijos, y por todos los presentes. Finalmente, el celebrante bendice a todos presentes en la ceremonia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!